Hola vampiritos navideños, ¿cómo están? Yo soy Eric. Yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenida. Y bienvenides a... Dani, Dani, la Chisma Drag de la Semana. Y ya teníamos una semana, exactamente, ¿no? De no haber subido nada. Y otra vez estamos aquí en el set. Así es, con la programación habitual. Y ya saben que en la programación habitual tenemos que seguirnos, tienen que seguirnos en nuestro, en nuestros Instagram. Yo soy como Teago Aranda y Eric como Eric Noct, actor. Y aparte, pues aquí, en este video, por favor, comentar, darle like y suscribirse, que es lo más importante. Sube la voz. Y hoy tenemos la final de la Maz Draga 4T. 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 Pues así es que la cuarta transformación llegó, ya, ya está, bueno, debió haber estado ayer, antier, para cuando vean este video, pero no estuvo, todos se obtuvieron, porque no llegó, los grandes eventos, las grandes entradas VIP, premium, que habían comprado todes, pues valió. Y es que ahí viene cuando dicen que cría cuervos y le sacaran los ojos, porque ya sabemos que la Maz Draga, pues iba entregatada y gatada. Y esta gatada, pues estaba fuera de sus manos, la verdad, o sea, fue algo a nivel global, donde el sistema que ellos manejaban estaba, era parte de ese sistema global que colapsó. Bueno, entonces, pues ellos no pueden hacer nada, y ni modo, muchos empezaban a decir, porque escuché varios, ahí, este, ¿cómo se llaman las conferencias de voz? Yo estoy como una tía. Ya eres una tía. De Twitter. Y estaban ahí, no, que por qué no lo suben a YouTube, pero cómo lo van a hacer si hay gente que pagó su boleto y no puedes hacerles eso. Sí, no. Diego lo había comprado, de hecho. De hecho, ustedes ya saben por qué estamos haciendo Vlogmas, o bueno, intentando hacer Vlogmas, y yo no estaba en Campeche, yo no estaba en Campeche, estaba trabajando afuera, y no tenía tiempo, yo tenía función a las 7 en el Auditorio Nacional, y pues terminó, duró 3 horas, dichoso evento ese, y entonces no me iba a dar tiempo de ver la Maz Draga. Yo lo iba a ver en mi casita, con mi coquita, y mi chetito, pero pues ya no se pudo, y hoy lo vimos, lo vamos a terminar de ver. Yo decía, Diego, espérame, Diego, espérame, para que lo veamos juntos, no, porque me van a hacer spoiler, ahí, ahí cuando escuchas el Twitter, me van a decir, ¿cómo se llama eso cuando habla Twitter? Bueno, y miren, miren, le hicieron la gatada, porque entonces ahora sí lo vimos juntos, y aquí estamos para hablar, ahora sí la última revisión, como ya dijiste, de la Maz Draga. Así es, y la verdad, pues empezamos con, pues empieza todo el show con Papi Ro, ¿Quién? Con Papi Ro, ¿Quién es Papi Ro? ¿Quién es Papi Ro? Otro, Papi Ro, Roberto Carlos, así le dicen, empieza con su show mágico musical, tipo, muy, muy sado, muy sado ahí. Yo pensé, ¿sabes en quién? Lil Nas X, él quería ser Lil Nas X mexicano, ni al caso, pero, pero me gustó la interacción, al menos la edición también favoreció, porque se dio con mucha energía. Y que él es, bueno, es actor, ha hecho teatro musical, ha hecho teatro, entonces tiene la proyección escénica. Se sabe, se sabe. Y pues lo dio todo en el escenario, y se vio, y después hay Yari Mejía, con Mexa. Que a mí sí me quedó, después de ver a Roberto, sí me quedó Yari Mejía bien, como que estaba fuera de sí, ¿no? Como que le hicieron cargadito y ella ya estaba como muñeca. No sé, estuvo medio raro, creo que tiene que ver con los nervios en el escenario. Puede ser. Igual la gente, pues, se animó y todo, y creo que se, bueno, se vio que era un ambiente muy chido. Y ya luego. Y vimos también primero la red carpet, con las cosas icónicas de Aurora, y no sé qué otras. La soronaste que llevo en caballo, muy chido, muy chido, muy chido. Muy imperial, la soro. Aunque fue muy corto, muy corta la carpeta. Estuvo muy raro, la carpeta. La carpeta, o sea, la red carpet. Perdón. La alfombra roja. Sí, estuvo muy raro, la otra vez hubo show, ya saben, hay gente que siempre quiere figurar, y esta vez también gente quiso figurar detrás de los jueces y de las invitadas, y pues, y estuvo ya, creo que duró, dices tú, 18 horas la grabación. 13 horas. 13 horas, ya se veían todos perdidos en el alcohol. Sí, hay muchas que ya están así. Ya están mal, y se veía enseguida, y pues no sé, o sea, fue una final media atropellada en cuanto a lo digital. Hacia adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Pero todavía. Pero estoy hablando generalmente, por ahí, luego, así, a lo, ¿cómo se llama? Global. No, lo global para ir a lo chiquito, a lo mínimo, a lo individual. Bueno, el caso es que... Ah, ok. En caso, luego sale Yoni Carmona, pues, presentando a Pepiteo, y luego sale Pepiteo presentando a Roberto Carlos, que sale Roberto Carlos otra vez con un traje muy chido, de hecho, me gustó, a mí me gustó bastante. Sí, sería mono. Estuvo muy padre. Luego presentando a Roberto A. Roberto está presentando a los jueces invitados y a los jueces. Estaba Ricky Gips, obviamente. Estaba Letal. Estaba Yeri Mejía. Y teníamos como invitados especiales a este... Estra Rodrice. A Rodrice. Ah. Ella que, pues, es una influencer, una tiktoker. Es muy chistosa, muy amena. Ya la conocía. Se ha hecho como que de fama de esto de que es muy ella, y eso está chido también. Es muy, muy ella, muy... Es cómica por naturaleza, pero a la vez es muy ella, ¿no? No es pozona, no es así. Es muy ella. Es muy ella. Es muy ella. Y luego tuvimos a las dos jueces que ganaron como jueces invitadas del público. Igual me encantaron. Que me encantaron muy bien. Y estaba padre porque, pues, era una... Sí me representan, chicas. Era una mujer de, pues, de edad... No era avanzada, iba a decir eso. O sea, de más edad, con una más joven. Pero las dos estaban así, vueltas locas en fans. Y también sus críticas y lo que decían estaba muy fuerte y muy padre. Muy padre. Era muy ameno. Y luego, pues, tenemos el primer reto de las feminosas. Que espérate, que empezó todo con mariachi, muy lindo. Ah, bueno, es cierto. Una versión de mariachi que creo que fue atinada. Yo dije, ay, ¿qué va a pasar? Pero no quedó bien. Se vio todo bien, o sea, ensayada la entrada de todas las feminosas. Me gustó. Todas increíbles. Los ovnis estuvieron increíbles, todos, todos. Aunque como que faltó como que acercamientos a cada una porque como que cuando se vieron... Porque tenía una máscara. Sí, este iris salió en un oso que no mames que genial. Y las otras no sé muy bien. O sea, no nudo cercamente de la cámara para que vieras un poco más... No compré detalles y la piedra que brillaba. Pero sí, pues, que se veía mejor, ¿no? Y, bueno, entonces sí, ya empezamos con el reto de la más... No, lo que... ¿Qué? Lo que más te gusta de México. Lo que más me gusta de México. Y la primera fue Cífer, que amiga, hermana, ya eres mexicana. Ya le dijeron que le gusta que eres de Chile. Y aquí en México les gustó la chilena. El chileno. El chileno. Y presentó algo sencillo. Es una chilena, pues, llegando... Yo no entendí. Era alguien llegando a México, buscando, y de pronto se encontró con las feminosas. Con un vestido blanco que no sé si quiere representar como la paz entre las fronteras. Yo qué sé, me estoy volando, ¿no? Porque artista... Es que también el color blanco es identificable tanto en Chile como en la bandera de México. Ella era blanca en las feminosas. Ah. Ella... No, es roja. Era ella. No, era roja. Yo creo que agarró el blanco como parte de la bandera de Chile y parte de la bandera de México. Ya, como la parte fuerte de ambas. Ajá, de amor y paz. Sin embargo, se le vio que ella se ve que iba a ver un review porque se le salió ahí un poquito de la falda, ¿no? Llegó con una maleta y luego... Es un escenario grande y sacó una puerta que creo que debió ser un poco más grande todo. Tal vez sí llevó a sus hermanas a carlas también en ese momento. Aunque de la puerta saliera algo más. Sí, porque se quedó muy pelón y el escenario estaba grande y se quedó eso, pelón, vacío, ¿no? Sin embargo, pues, está bonito. Y faltó carnita. Estaba bien. Y luego el vestido estaba bonito, pero no estaba impresionante. Y ella ha hecho cosas impresionantes. Como para una final no me impresionó. Yo esperaba más ahí. Y siento que tuvo mucho cuidado porque, pues, ella no es mexicana. Y se puede también malinterpretar. Aunque, pues, yo creo que consultando con... Pero que se quedó el vestido con México. Pero, ya sé, pero yo siento que consultando con las demás feminosas hubiera hecho una idea mucho más creativa. Pues, mira, podría haber sacado algo chileno. Entonces, chileno y tal vez en la puerta iba lo mexicano y mezclar ambas partes. Cosas, si no las modificas y es parte de México, pues, no tienes por qué faltarle al respeto, ¿no? Bueno, eso sí, la verdad. O sea, como que faltó más. Ahí faltó más. Ahí sí quedó medio pelón el escenario. Y hablamos también, hablamos de una vez del otro reto. Nos vamos por feminosa. Entonces, vamos por feminosa. Y luego... ¿Pero qué vas a ese? Yo le doy un lenguetazo. No, por completo mejor. No, ese porque son diferentes. Yo le doy un lenguetazo a su pasarela de la más mexicana. Yo le doy igual un lenguetazo. Y... Bueno, luego fue el show. Que nada más fue así show. La más 360. Que ellos, ajá, ellas iban a hacer su canción también. Así es. Que una, la de Rebelmore, no le entendí nada, pero ahorita vamos por allá. Pero sí, Fell, pues, ¿de qué hablaba? No me acuerdo de qué hablaba. El detalle que hubo, al menos en nuestra parte, en la parte de la más 360, fue que fallaba, no creo que decía el internet. La transmisión. Fue la transmisión. Entonces, como que... Sí, se contaba bien feo. Y no, la neta, no escuchamos bien. Y sí, estuvo feo esa parte. Pero en sí, creo que lo que hizo, lo que hizo Cifer, estuvo padre, muy colorido, muy kawaii. Sacó a los marcianos. Sacó, aprovechó esa parte de los marcianos. Que se estuvo chida. Que, pues, la vio en ese reto, que nos encantó. Y creo que también tiene un mensaje ahí, ¿no? Conforme a que ella es extranjera y llega a México. Sí, muy chilemexa. Sí, los colores me gustaron. Sin embargo, ella nunca se cambió de vestuario. Yo igual pensé que, al ser ella, pues, vestuarista, o no vestuarista, sino que sabe. Sí, a sus propios. Claro, no sé si es diseñador de modas, no sé, no me acuerdo. Pero nos ha dado grandes looks. Y yo dije, nos va a dar más, o al menos un cambio más de look, por favor. Pero no nos lo dio. Y nos enteramos que ahí estaba su familia drag, ¿no? Y eso estuvo lindo también. Yo le doy un lengüetazo igual a él. Sí, yo también, Cifer. Pero sin embargo, te abrazamos aquí en México. Y que sigan los exitosos. Y Cifer es excelencia, ¿eh? Cifer es excelencia, la neta. Y luego tenemos... Ah, ¿quién salió? Electra. Luego tenemos a Electra Vanderhert. Y esta de Electra, pues, fue como que... Yo dije, what the fuck? Cuando salió yo dije Carnaval. Sí, pero me dio mucho brazillo. Porque estamos bien nos superados nosotros. Pero, porque además el Carnaval de México es diverso, ¿no? Pero no es como lo más representativo. Sin embargo, bueno, es abierto igual el tema. Porque es lo que ella más ama de México. Y es el Carnaval. Y esto, pues, ya lo hemos visto. Entonces, ya no me impacta tanto. Porque lo primero que pensé fue Brasil. Ni siquiera fue México. Y luego dije, bueno, ok. Pues estas, ¿cómo se las llaman? Espalderas. Pues son muy comunes en el Carnaval. O sea, no me dio más, ¿sabes? Como que igual ahí dije, estaba muy lindo, muy mono. Pero, no. Para la más draga y para lo que... El concepto que ella nos iba manejando, no. También yo le doy un lengueltazo. Y luego nos vamos a su... El reto de los 360 de Electra. Que la canción me gustó. Esta la escuchamos mejor. El reveal de lo primero que el reveal. Si ustedes han visto... Nosotros tenemos ahí videos de un reality que se llamó... Este... Alguien más. Exacto. Pero, pues no sabemos. Ni siquiera me acuerdo que decía la manta de Electra. ¿Qué decía? En su nombre, Electra. En su nombre nada más. Pues Girasol decía algo más político, ¿no? Sí. Una protesta ahí. Y Electra, pues... Esa parte estuvo padre, pero de ahí no hubo... No se movió del lugar, nos dio los mismos pasos, no nos dio una variación como nos nos dio Lexa, por ejemplo, en su número. Así es. Y Lexa nos dio más y comparándolas porque ellas son bailarinas, ¿no? Pero Electra, o sea, no hubo desplazamiento en el escenario y se sintió todo muy plan. Y yo creo que ahí es donde las juezas les decían que les faltaba más y que Electra no tiene todo y creo que... Lo dijo Electra. Lo dijo. Lo coincido con ella. De que confíe en ella, de que no sé qué pase ahí. No sé si es un tema de confianza o falta de confianza o no sé quién habrá puesto la coreografía si ella lo montó y no hubo tiempo. Igual la otra jueza le dijo también, ¿qué te esperaba más de ti? Fue cuando le dijo, ¿por qué solo a mí? Pero porque ella lo ha dado. Ella lo ha dado, lo vio en la audición, vuelta. Y aquí nada más. Claro, necesitamos... Sí, es lo que dijo Ricky Lips también en la alfombra roja, que se había una temporada con las otras, con las dragas de otras temporadas, como le decían, con las más. Este, que iba a ser más exigente porque se supone que ya son profesionales y ya han tenido más experiencia. Y está bien, se le exigen el nivel que están para que sea equitativo. Así es. No le puedes exigir eso, por ejemplo, a Iris, ¿no? Porque, pues, no es bailarina. No le puedes exigir tal vez a Rebel también porque no es bailarina. Pero entonces, sí, a Rebel tal vez lo compensa con su creatividad y con su personaje, porque tiene un personaje, pero Electra... Es como si Rebel saliera nada más en un leotardo. Ahí le diría, oye, esperaba más de ti, porque Rebel es conocido por los vestuarios, así, muy creativos. Lo mismo pasó con Electra ahorita, de que ella es la que baila, gira, grita, grita. Bueno, también, se tira y de todo, y aquí no pasó eso. Entonces, es ahí donde sí, todos dicen, es que esperaba más de ti. Siento que se atacó un poquito, pero creo que viéndolo ya, creo que en su casa o donde esté ella, creo que se dará cuenta de lo que sucedió. Espero que sí. Yo creo que son nervios y mucho amor a Electra, la verdad, bien hecho. Y pues, lengüetazo también, solamente por eso, pero tu vestuario, sí, es verdad, estuvo padre el de tu show, estuvo padre, pero mal aprovechado. Luego tenemos a Iris XC, que salió en una cosa genial. Que yo dije, ¿qué es eso? Yo cuando lo vi, yo dije, wow, qué padre, pero sí es cierto lo que le dijo, de cierta forma, Rick Elyphs. Quizás Rick Elyphs como que no buscó muy bien cómo decírselo. Sí. No es que se viera barato, no es eso. Yo siento que... Es que se veía que eran las flores de Parisina y que de repente estaba... Estaban ahí pegados. No había más hechizo, faltó hechizo. Siento que la construcción, ajá, que la construcción en sí le faltó, pero siento que también en proporción, o sea, no es que se viera su cuerpo, que cintura, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hubiera como más armonía en lo que ella estaba presentando. Entiendo que era como una cascada, pero estaba llena de flores, un volcán, y estaba chistoso verle su cara y sus gestos. Exacto. Pero el traje en sí... No podía caminar bien. Y tuvimos que, cuando te preguntan qué era lo que nos querías representar, cuidado ahí, porque entonces estás en problemas. Porque no sé... Porque también se trata de que el público tenga que estar adivinando qué es lo que le estás presentando. Aunque no era muy difícil de adivinar qué era. Sí, pero era confuso. Y era demasiado literal. Y eso lo hacía confuso. A lo mejor era confuso para algunas personas. Yo le doy un lengüetazo ahí, dicen. Ay, yo estoy entre un gatazo y un lengüetazo. Porque a mí sí me sorprendió. No, a mí no sorprendió. Pero le doy un lengüetazo por la ejecución. Por eso le doy un lengüetazo. Y su show, su show nos sacó mucho ojo. Nos sacó, pues ya saben, ¿no? Creo que fue la mejor canción. Saben aprovechar, sí, es una canción muy movidita. Y se lo dijo esta de Ricky Lips, que va a ser el hit del antro, sí. Pero sí, los bailarines le hicieron el paro y ya se movió como puede. Y ahí es donde va, lo que te digo de que hay que ser equitativos. Porque no siempre puedes igual calificar o criticar de la misma manera a todas. Pero ella tiene mucha carisma y eso es lo que vende. Y aparte de eso, también nos da factor sorpresa, que es esta pancarta que nos dio al final. Y entonces ya nos va llevando de un lugar a otro y nos va moviendo la butaca, que es lo que tenemos que buscar. Y yo creo que Electra lo debe saber, regresando un poco a Electra. Porque si llevó clases de danza, pues le habrán dicho eso también, ¿no? Entonces, sin embargo, Iris creo que tiene esa intuición o lo sabe y lo sabe aprovechar muy bien. Y me gustó su vestuario. Yo lo había visto algo similar en el concurso. Me recuerdo algo, pero está lindo. La verdad me encantó. Yo vi una taza, Iris lo dio todo. Todo. Y creo que es la mejor canción que hubo de las cuatro. Y luego tenemos a nada más y nada menos que a la licenciada Rebel Moore. Tu madre que no te reconoce. Reca Morales, tu madre que no me reconoce. Pero estás orgullosa de ella, de su gran presentación. Sí, la verdad estoy muy orgulloso. Porque, Dios mío, Rebel... Lo primero que hizo cuando salió esa cosa gigante, que era como una flor carnívora, dije, ¿esta qué va a ser? Esto ya lo vi, dices. Esto ya lo he visto. Cuando... Sí, que se abre el pétalo. Bueno, sí. Muchos lo han presentado. Creo que Rudy lo presentó también. Rudy, una concha. Una concha. Una concha. Bueno, de comer. Una concha de margen. Una concha de comer, no una concha de chocolate. Sí. No, cuando se abrió, que por cierto, un pétalo quedó así y ella enseguida, fin con la patita. Eso es resolver, amigos. Eso es resolver. Y se vio bien. Y se vio bien. Y no se ve así. A ver, entonces... Entonces no se abrió. Se vio bien. Pero cuando se abrió, sí fue, oh my God, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Dijimos, una lebrije con unas patas enormes, padrísimo. Los colores. Esa plataforma, pues, tenía colores, texturas, que con luz negra. Me hubiera gustado ver cómo se veía, porque creo que era fosforescente, ¿no? Sí, siento que le faltó luz negra. Sí, hubiera sido... O a lo mejor en la cámara no se veía tan bien. Tal vez. Pero es muy raro que no se vea en cámara, ¿eh? Sí. Es muy raro que no se vea lo neón en cámara. O tal vez iban a apagar un poco más. Ajá. O siento que era luz azul, no luz negra. Puede ser. Porque si la luz azul... Aula sí se veía bien, pero creo que eso le hubiera dado un toque. Imagínense que se abre y fum, y luego ya expandes un poco más la luz y ya ves a detalle, ¿no? Todas las cosas. Sí, y luego se quita las patitas y ella caminando muy ameno. Con sus movimientos muy característicos. Así es. De su personaje. Luego se vuelve a subir a la flor y sale con unas manos gigantes que dije... ¡Oh, my God! Sí, no, fue... Ni siquiera fue un gatazo. Fue... Súper gatazo. Un movedón de butacas. Un gatazo. Me dio un movedón de butacas. Sí, dije, no puede ser. O sea, sí me movió la butaca y me encantó. O sea, como bien le dijo Enrique Lipsa, es un 10. Un 10 porque hubo factor sorpresa. Ella con la tranquilidad del mundo, a tiempo, dándonos una sorpresa tras otra. Impacto visual, personaje, movimiento. O sea, todo, todo estaba ahí. Todos esos elementos. Ensayo. Ensayo. Todo estaba ahí y eso me encantó. Me encantó. Eso es lo que esperamos. Así es. Ya no esperamos menos de las dragas, desafortunadamente, para ellas. Bueno, en un teatro también. Pero sí. No, si te vas a subir a un escenario como un teatro. Por eso. Tienes que saber cómo. Ahora es muy diferente un escenario en las dragas que hacen en el antro, las dragas que hacen en redes sociales, que hacen en el parque o cosas para niños. Y lo que hacen teatro, ¿no? O sea, ya es como que va abarcando más espacios y eso está chido también. Sin embargo, la más draga cuando se presenta en un escenario, pues tienen que pensar en eso. En el escenario. En el concurso, sobre todo. Y en el concurso. Y luego tenemos a la Master 60 y pues que nos enseña su canción. Muy bueno. Pachuza, que también ahorita la vamos a escuchar mejor porque... Sí, esa transmisión. ¡Devuélvame mi dinero, Bruno y Carlos! Mejor hubiera esperado ver a YouTube porque sí, no lo disfruté por eso de la transmisión. Sin embargo, vi que hubo no transiciones, sino desplazamientos en el escenario que eso estuvo... Ah, que salió también ahí con un vestuario gigante que se abre, salen esos demonios. Los bailarines se veían muy bien. Sí, como inició, fue impactante. Muy dark. Ya luego sí, el vestuario como que me quedó a deber, sí, como que no entendí, como que la vi en su cabeza. Como que estaba preocupada de algo, por algo. O estaba abrumada, que es lo que... Pero también, a comparación de los retos, ¿se acuerdan de la más imperial? Pues aquí se veía mucho mejor. Más desenvuelta. Más tranquila. Los movimientos más exactos, más ensayado, a como lo vimos en ese reto. Y eso es también un logro. Ese es su talón de Aquiles, el baile. Le doy un gatazo. Pero... Gatazo, lenguetazo. Si no dudo que no pueda salir adelante con el baile. Sí sé, porque es muy aplicada también la rebel y para el rat, ya se ve que se necesita igual disciplina y pasión. Así es. Y si le doy más que gatazo, un movetón de butaca, me encantó, me sorprendió. Así es. Y era nuestra favorita para que ganara la más drag. Yo estaba entre Cipher y Rebel, morroca. Yo estaba entre... En el reto ya, yo estaba entre Cipher e Izz. Yo ya. O sea, yo... Cipher e Izz? Cipher. Rebel y Izz. Entre ellas dos, siento que fueron las que dieron más. Sí, ellas dieron más. Ellas dieron más. Y hay que ser reales también. Lo dijo a Izz. La final es ahí. Es todo o nada ahí. Sí. Es borrón y cuenta nueva. No, ya vieron. De la que espera a ti. No hemos llegado ahí. ¿Por qué te adelantan? Porque eres muy lento. Diego, se te acaba tu minuto al aire. Tu cola. Entonces, yo me espero a la final. Y en la final, Iris y Rebel fueron las que lo dieron más. Y ya luego nos pasamos a lo final. Que salen las feminosas. Pero espérate, antes de ir a la final, final. O sea, ya para la coronación. ¿Qué show te encantó más de las muertas? Yo sí iba a decir, pero como estás apurada a finales. ¿Por qué no entiendo lo que dices? Bueno. ¿Guay? ¿Guay? ¿Quién es guay? No sé si... No sé. ¿Lexa un poquito? Lexa estuvo bien. Me gustó. Creo que Lexa dijo, no lo di en el baile durante la competencia. Voy a darles más baile. ¿Y Sirena? Sirena sí que sacó a Lorena Herrera. Y Sirena me gustó mucho lo que hizo. A mí me encantó mucho Paper Cut. Porque siempre saca cosas así. Siempre sus pasos son muy kawaii. No muy kawaii, muy K-pop. Y me gusta, me gusta el concepto. Es algo nuevo. Es cierto, Paper fue como... Sí, fue el mejor que hizo. Paper está imponiendo moda para las chiquitas. Paper, Sirena y Lexa. Sí, sí. Paper, Sirena y Lexa. Creo que esos fueron mis favoritos. Paper, Sirena, Lexa. Sí, ellos fueron mis favoritos. ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? O sea, todos los demás. La que siento que estuvo muy incómoda y el público igual. Se atacó y la atacó. Fue a esta... La que nunca usaba Tiresias. Pues a mí me gustó. A mí me gustó. Es su concepto. Hay que respetarlo. Y está padre. Exactamente. No todo va a ser de... Miren a mí. No todo es lentejuela. No todo es música pop, K-pop. Y también canciones de los 70 de las divas de los 80. No. O sea, también hay otras cosas. Yo sé que Tiresias es un poco mucho más alternativa que solo música. Un poco más rock. Tal vez no es para un concurso, pero me gusta. Pero es su esencia. Y está bien lo que hizo. Es respetable. La neta. Yo, pues sí, yo se lo dije. Bueno, X. Y nos vamos ahora hacia la vida. Y vamos a la coronación. Nos vamos a la coronación. Y en eso, pues, llaman a todas. Muy bien. De hecho, cuando apareció Ziffer, dijimos, este es mi Rebel Mork. Sí, dije, ese es Rebel Mork. Pero no era Ziffer. Era Ziffer. Robándose la identidad de Rebel Mork. Después salió... Porque el público estaba durante todo el evento gritándole, Rebel Mork, ya ganó. O ya ganó Rebel Mork. Pero me gustó mucho, mucho, este, mucho Ziffer. Después salió esta de Electra Vanderer, que salió de dorado, que se parecía de estilo. Como Zoronastila, ¿verdad? Este, creo que a lo mejor es el mismo diseñador. Pues era, estaba mono, se veía bien. Estaba chido. Luego salió Iris. Iris, su vestido perra derretido, que también está chido. Su lado más dark, que nos faltó el ojo, se le ha puesto el ojo arriba para hacer lo más alargado. O un collar con ojos, no sé, algo con ojos. Yo creo que el ojo aquí, un tocado de ojos, porque el brazo quedaba muy bien. Ya nos acostumbró al ojo, quiero ver ojos. Pero ella dijo, me van a coronar, no me pongo el ojo, no me pongo ahí. Ahí lo voy a tener. Ahí lo voy a tener. Eso es pensamiento de las cartas. Y dos ojos. Y luego salió Rebel Mork. Que igual me gustó mucho su silueta, como la hemos conocido. De payasita, con algo muy, este, igual de rey. Real, imperial. Muy real, muy arlequino. O sea, sí como que jugó con su concepto, le quedó muy bien esa idea. Y sale Roberto Carlos. En draca. Y cuando salió, yo, ¿quién es esa invitada? ¿Quién es ella? Sí, literal. Y yo hablé. ¿Sabes qué? Pensé que era uno de los que estaban ahí en, que igual es muy famoso. Maquillista, maquillista, igual. Dije, ¿y ese qué hace ahí? Otro que quiere figurar como las amigas de Pep y Teo, ¿no? Pero no, era, era él, Carlos. La buena Carla. Carla Drag. Carla Drag. Carla Drag. Que por cierto, la verdad. Que lo dio todo. Un señorón, Roberto Carlos, en sí un atazo. La conducción, muy ameno. Te va a tirar la chancla cuando escuche que le digas que es un señorón. Bueno. Un muchachón, un muchachón. ¿Sabes? Muchacho llorón. ¿Sabes qué tiene que hacer? Claro, es dinámico, entretiene al público y eso me gustó mucho. Y luego nos presenta a la reina que ya se despide, Avies. La que nadie creía que iba a ser reina y que su reinado iba a durar. Y no manches. Y bien, me encantó. Dije, ¿qué es ese espécimen? ¿Espécimen? Espécimen. Espécimen que está saliendo de ahí. Y era Avies. 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 Y me encantó. Me encantó todo. Increíble. Siento que... Le daba la corona otra vez a Avies. Eso fue muy, muy genial. Y Avies, la verdad, ha hecho un trabajo padre. Creo que ha callado bocas. Y con guante blanco, ¿eh? O sea, la señora sabe lo que hace. Y esa corona le costó sus 150 mil pesos, como dicen. Sí. Y tuvo un día más de reinado. Que pagó otros 150 mil. Que no sabían dónde estaban sus manos porque de repente para darle el micro era como que ¿dónde está? ¿Cuál de tus manos? ¿Cuál de tus manos? Y Néstor nos dice... Quién va a ser la ganadora. Y todos estamos... Nos harán la gatada porque nos las han hecho, creo que durante las tres temporadas o unas más que otras y pues que no, que ganó justamente Rebel Mork y aplauso, aplauso sin guante, me pongo de pie, me mueve la butaca, me quedo pelón por la peluca que se me fue volando. Pero sí, me encantó. Fue una decisión acertada que creo que si no le daba la corona a Rebel Mork se les iba a ir todos otra vez encima porque en el foro era evidente que el público estaba impactado con Rebel Mork y que la rebelión ha iniciado. Así es. Y que quién sabe cuándo. Y va a ser. Y creo que no va a parar. Exacto. Es todo muy chido. Es todo muy chido, la verdad. Por fin la maestra nos escucha. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar de los highlights. A ver. Lo más relevante. Bueno, el ordenante uno, Roberto Carlos, la verdad, me gustó mucho en su conducción. Muy ameno, muy chido, felicidades. El otro. ¿Y el evento general? Yuri Lamenz. Ah, sí, me encantó que le gritaron. Elguera también, no sé qué le gritaron. Elguera porque me llamó primero Elguera y dos. Pues sí, lo buchearon y pues. Y ya luego empezaron a gritar. Yuri Lamenz, Yuri Lamenz. A mí me distrajo. Y Roberto Carlos igual. Yuri Lamenz por hocicona. Y tiene razón. O sea, la gente no se va a quedar callada. Y qué bueno también que Bruno y Carlos no lo cortaron. Qué bueno que también para que. Porque se advirtió en TikTok que había sucedido. Que sepan que, pues el público sí tiene el derecho. Hay cosas, mira, hay cosas que yo sé que la gente exagera a veces. El público es el que paga. El público es el que sabe dónde puede ser. A veces la gente es muy exigente. Eso sí. Vamos a aclararlo. Que es demasiado. Dices, o sea, a mí, tú estás pidiéndole, o sea, dinero a un árbol. O sea, tampoco. Pero hay cosas que como estas de lo que sucedió con Yuri que dices, mmm, 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 mmm. No, amiguites. Y qué bueno que pasó, la verdad, qué chido. El otro. A mí no me gustó, por ejemplo, que los jueces estuviesen ahí en el público mezclados. Porque luego se empezaron a amontonar todos atrás. Que era muy, distraía muchísimo. Y no le daban bien el foco a los jueces. Me distraían de lo que estaban diciendo. Faltaron las trajineras. Tal vez ponerlos a un lado del escenario. No sé, tal vez se les complicó por la distribución del escenario en sí. Pero sí no me gustó la ubicación de los jueces. Sí, la gente que estaba atrás, pues, estaba estorbando, platicando con las jueces y no tiene nada que hacer ahí. Ahora, eso sí, las transiciones desde la temporada, digo, desde el concurso, han mejorado muchísimo. Porque lo decíamos en las audiciones, como, ¿por qué nos muestran cuando entran? ¿Por qué nos muestran cuando salen, no? Según ese escenario. ¿Y por qué se ponen de espalda y luego giran cosas así que decíamos como que no funcionan y ensuciaban las transiciones y todo esto? Tanto escénicamente como en el video. Claro, y esta vez se vio mejor, mejores tomas, la escenografía estuvo padre. Pues fueron pantallas, pero los gráficos están muy padres, acompañaban muy bien. Yo creo que de Gabo Espinosa. Sí, 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 es de Gabo Espinosa. Yo creo que la verdad está genial. Y que creo que la utilería que hizo la más draga, pero del concurso, hizo la utilería del Auditorio Nacional donde nos presentamos. Gala. ¿Gala? Ella lo hizo. La de la más draga. Lo sé, tú dijiste. No, Gala. Varo. Gala, tú me dijiste. Por eso, Gala. Bueno, eso, amigos, eso. Olvídenlo. Olvídenlo. Pero bueno, pues bueno, amigos, amigas, amigues, gracias por seguirnos. Aunque se vayan unos vampiritos porque dirán, esta es ahora pura draga, ahora puro vlog y nosotros queríamos películas o no sé qué esperaban de nosotros. Pero aquí estamos para ustedes con más vlog porque queremos intentar los vlog más. Queremos llegar hasta la Navidad, de repente mostrarle alguna que otra cosa. Nos vamos a ir a México, otra vez a Ciudad de México, ahora Diego me va a acompañar. Vamos de paseo, vamos a ver a Aladín, vamos a ver qué suena el tacón y les estaremos contando, le estaremos contando. Y también, pues, suscríbanse, compártelo, denle likes para que vengan más vampiritos. Entonces, no sé si vamos a llegar a la meta del fin de año que eran los mil suscriptores, pero esperemos que sí, si nos apoyan, por supuesto que vamos a llegar porque somos una comunidad. Así es, y muchísimas gracias por vernos. Este próximo año vengan cosas nuevas, mejor producción. Diego les va a grabar vlogs, Diego va a hablar en los vlogs que va a grabarles. Sí, prometo, prometo, prometo hacerlo, pero ustedes prometan suscribiros. Y vale, nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo de DaniDaniTV. Bye. ¿Quieren podcast? ¡Vemos! Besitos vampirescos.